Para mantener el equilibrio que es tan difícil de encontrar en este jugo, para seguir trabajando con textilidad y cerrar el semestre que me toman. ¿Y a poco se va encontrando el equipo? No digo la funcionalidad, ya más arriba con el tanque, con el viste, con muchos croneles. Sí, es buena la combinación de juvenil y con experiencia, así que bueno, nos está saliendo bien, no es casualidad, es trabajo, así que estamos contentos por eso y repito, ojalá en el domingo que viene podamos cerrar la mejor manera del semestre. ¿Y de esta vuelta, de esta última vuelta abajo y de esta vuelta? Esa es una pregunta que me hacen siempre. Trabajo para hacer mejor día a día, para ayudar al equipo y para superarme día a día, porque bueno, por eso juega el fútbol, porque es lo que más feliz me hace. El año pasado no tuve un buen año y ahora estoy pasando de disfrutar porque el fútbol a veces es muy injusto y bueno, no te da alegría, así que bueno, este momento es para disfrutarlo y lo estoy haciendo. ¿Sería bárbaro ganar a Independiente si habrá una temporada genial, digo, la cantidad de fútbol, no? Pues sí, ojalá. Es un partido difícil Independiente, es un equipo grande, tiene grandes jugadores, pero bueno, nosotros del 1 noviembre tuvimos confianza, hemos levantado el nivel, hemos encontrado un equilibrio y bueno, vamos a ver cómo se plantea el partido, tenemos una semana para trabajar y pensar qué podemos hacer. ¿Fue penal? ¿Fue penal? No fue penal. Para mí sí. Sí. Hablé con el árbitro y me dijo que no, pero bueno, lo voy a ver ahora, me dijeron, la mayoría me dijo que sí, el árbitro me dijo que no, convencido, así que... Bueno, a mirar la repetición, a mirar la repetición de nuevo. A mirar la repetición, pero yo siento que me toca, así que estaba convencido en la cancha, cuando el árbitro me dijo, lo empecé a dudar un poco, pero para mí te digo, te sigo diciendo que fue penal. ¿Conforme con el triunfo, a pesar de esos contratiempos que se sufrieron en el segundo tiempo? Sí, cuando se gana, obviamente se festeja, pero bueno, nos contó sufrir, tuvimos suerte en el segundo tiempo, nos podrían haber empatado por errores nuestros, porque no podemos dejar escapar un partido así, con un hombre más y teniendo una ventaja, pero bueno, lo importante es seguir en el camino del triunfo y llegar de la mejor manera al último partido del semestre. Tratar de buscar ante el rojo ese quinto triunfo al hilo y hacer cartón yendo como se prometieron. Sí, sin duda, vamos a ir a buscar el partido con otras armas, con otros juegos y ojalá podamos cerrar el semestre en lo más alto. Muchas gracias.